Saludos, saluditos cordiales, por acá estamos grabando un video para que vean que estuvimos cerca del Salvador 4K, aunque no estamos en el 4K, pero aquí está Don Johnny, para que me crean que por aquí ando. Por aquí está Don Johnny, en su trabajo de constructor, supervisor, ingeniero. Solo de metido. Ah, vaya. Bueno, trabajando de metido, dice, pero aquí se están trabajando, a ver, de verdad. Están... ¿Qué están haciendo, Jonathan? ¿Qué están haciendo? Paso, todo esto de aquí. ¿Paso? Paso, una callecita. ¡Wow! Un acceso para la que será la casa de sus... de sus progenitores. Por acá está, ¿eh? Una casa lindísima, soñada. Para los que quieran venir a visitarlos aquí, ¿verdad? Vaya, aquí los espera, dice Doña Mamá, con los brazos abiertos. ¿Ya oyeron, verdad, niñas? Sí. 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 ¿Cuándo va a ser la inauguración? ¿El otro año o tal vez este año? Sí es posible. Ah, no, en octubre, noviembre, noviembre. Ah, finales de diciembre, tal vez. Tal vez, o si no, año nuevo, casa nueva. ¿Cómo cuándo más o menos, Marvín? ¿Cómo cuándo más o menos? Ah, como... Bueno, con los acabados terminamos en diciembre. ¿Empezando en diciembre o es? ¿Me avisa de qué hora para ir? Ya con los detalles, ya decide. Ah, con los detalles, dice que usted decide. Ah, es que falta todavía los males de la cocina. Y eso lleva tiempo, como un mes. Pero habitable... ¿Y qué sale? ¿Para final de diciembre? Sí. Habitable final de diciembre, ya que me faltan algunos detalles, tal vez. Bueno. Ajá. Así es que si queremos oír cohetes en diciembre... Aquí se puede. Aquí se puede. Aquí va a ser campamento de guerra, de cohetes. Aquí esto va a quedar aquí. Vaya. Aquí va a quedar el gran patio. El grande. ¿Gran patio? Digo que voy a tener que irme a esconder yo allá. Oye, Jonathan. Que a la sede se va a ir a esconder, dice, ¿crees? Además le va a ir a ir. Pues sí. ¿Por qué? Que no aquí lo reventaría. Pues aquí, allá, 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 por todos lados. No, es que a mí el rumbo de la pórpora a mí sí. No, es que a día ni recomendable que estén por acá, porque es más seguro que vayan enfermos. Sí, me sueño. A mí también. Ah, pues ya sé de dónde. A mí también. Por el gluten. Por ahí están haciendo la calle, comenzando la calle de acceso. A la que será la casa de los esposos vieran. El pozo de por qué. Ahí no está el pozo. No, no lo van a hacer atrás. No, va a llegar antes. Ah. Lo de esto de aquí va a terminar por ahí. ¿El pozo dónde está, Jonathan? Para abajo. ¿Por dónde está la bomba? Ahí donde está esa bomba, ahí por abajo. Ahí está el pozo. Wow, ahí está el pozo. ¿Cuánto de agua tiene capacidad de bombear? Como 80 galones por minuto. Galones son, ¿verdad? ¿80 galones por minuto? Como 70, 80 por ahí. ¿Es algo? Sí. O sea, que cuando no hay agua por allá, de cero nos morimos. Ajá. Vamos a tener agua acá. Bueno. ¿Qué le parece, Don? Sí, una gran ventaja. Esa cama hay que guardar. ¿Es buena? Bien suave. ¿De verdad? Sí. Está rica el agua, ¿verdad? Sí. Es rica. Bien dulcita. Ajá. Bien suave. Especial. Mejor que la potable. Ah, qué bien. Está rica. ¿Y la clorifican o no? No es necesario, ¿no? No se le ha hecho el estudio todavía. Pero es que no lo estamos tomando mucho. Ah, ya. Sí, sí, la vamos a conseguir mejor. Va, claro. Ya va a haber un estudio ya químico para ver cómo. Va, está bien, con gusto. Es que le dije a Chuy que le dije a la maestra del pozo, pero como andaba por todos lados, ya media vez se fue de aquí, ya no regresó. No, obvio. Ajá. No, yo sí. Puedo averiguar eso, no hay problema. Para sí, ya tomala con confianza. Sí, exacto. No vaya a ser que haya un metal pesado. Sí, tomá. Bueno, yo no tengo miedo. Es que el pozo del agua petable está aquí cerca, entonces supone que es el mismo manantial. Ah, bueno, pues no hay problema. Y químicos no le llegan. Químicos te lo usan porque está muy profundo. Aparte de aquí el terreno es de peña y la peña no consume nada, o sea, no filtra nada. Sí, claro. Entonces es puro manantial de agua subterránea que ya no le llega. ¿A cuántos metros de profundidad está? 60. 60 metros, sí, es bastante. 60, pero es peña todo eso. Sí. Y por eso es que el agua es bien dulce. Ajá. Es fresca. Es fresca. Qué rica. Está en el peña. Sí. Así es que, ¿qué más puede pedir? Miren. Un precioso árbol. Un precioso árbol que dará sombra a su patio. En el encierro. Bueno, al menos, pues. ¿Qué más? El zoológico, los animalitos por allá, los patos bañándose. El pozo enfrente. Agua 24 horas. Allá las vacas, el pony, el burrito. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Y si queremos divertirnos más, nos vamos a la... A la sequía. A la presa. Aire puro. Sí. No, ¿verdad? Algo curioso que decíamos que mi papá cuando está aquí mejora bastante. Sí. Mejora bastante de su problema de salud. Se siente más relajado. ¿Cómo lo ha visto últimamente, don Johnny? A mi papá. A su señor padre, a nuestro señor padre. Bastante recuperado. Lo que nunca pensamos que lo íbamos a ver si otra vez. ¿Verdad? Porque es lo que queríamos ver. O sea, andar caminando sin andar con eso. Sí. Gracias a Dios. ¿Y aguanta caminar más? Y aguanta caminar. Pues sí. O sea, que el día... Él solo andaba todo esto caminando sin oxígeno, sin nada. Guau. Y ya está... ¿Tienes resistencia ya para cantar? No. Es bien, ¿te anoche? Sí. Él levantó a cantar y cantó. No, fijamos. ¿Ha visto? Gracias por mandármelo. No, la verdad que es un milagro, ¿verdad? Lo que se da como un papá. Porque para los médicos es imposible. Para los médicos es imposible. Todo lo contrario. Decían que iba a ir empeorando, empeorando, empeorando. Que le iba a ir avanzando la enfermedad y que... Si es posible, decían que es poco tiempo de vida, ¿verdad? Ajá. Sí. Porque un médico me dijo que había tenido una paciente que le había llegado así, igual que mi papá, y que a las tres semanas se fue. Y porque le compraron medicamentos de los carísimos, ¿verdad? Que no era nada seguro que le iba a hacer efecto, pero la familia, por tal de... Yogi. Por tal de que mejorara, se lo compraron y aún así se fue. Es un hecho que Dios está... ¿Cómo hacías para saberlo por nombre? A estos no los conozco porque... Este es porque es el más gordo, por eso se llama Yogi. Ajá. El pequeño estaba así como oso. Ajá. Y este es el más alto. Y la cola media cuta se llama Bobby. Ajá. Ajá. Yogi y Bobby. Este es el más alto que hay. Ajá. Y los otros no los conoces por nombre. Los que más comen las cosas, ¿eh? El carrito le hicieron pedazos. Las motos lo haciendo. Ajá. Las motos también. El godomelo que el día que comieron el asiento es la moto de... En serio. Ajá. Así es que decía que realmente es un milagro, ¿verdad? Sí. Que se está viendo. Dios se está obrando en él. Dios se está obrando en él. Así es que vamos. Dios que pronto vamos a ver ese milagro continuamente. Claro que sí. Vamos a hacer una toma. Un poquito más retirado para que vean. Esta es la casa que están construyendo. Para mis señores padres. Vean. Aquí está este árbol preciosísimo. Y ese será el patio. Gracias a Dios. ¡Pobre perrito! ¡Wow! A tiempo. Salvado por el falso. Con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más saludos para todos. Muchas bendiciones. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Palabra para los escritores que ven El Salvador. Voy a traer a mi papá y te voy a esperar. Ah, ok. Bye. ¡Hasta pronto! ¡Bendiciones! ¡Bye! noch! Lo bendito a todos. ¡Maldita Dios!